En México hay 2.300 plantas residuales que emiten al menos 800 toneladas de lodos considerados como residuos peligrosos y la Comisión Nacional del Agua no reporta cómo, señaló el doctor Arturo Cruz de la Universidad de Puebla. Durante la conferencia magisterial Tratamiento Anaerobio de Lodos Residuales Municipales, una alternativa tecnológica sustentable, el experto consideró que existe un déficit de información por parte de la Comisión Nacional del Agua para reportar acerca de la operación de las aguas de tratamiento residual y los lodos residuales que de ella emanan. De acuerdo con la norma 052 de la Semarnat, los lodos residuales son peligrosos, por lo que se requiere y urge disponerlos sanitariamente. El tratamiento de estos representa 60% del costo de tratamiento en cada empresa. Según el experto, se estima que el tratamiento de lodos representa 50% del valor total de la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Qué pasa con los lodos de tipo industrial? ¿Cuántas empresas tenemos industriales que tienen plantas de tratamiento que generan lodos residuales? Las plantas potabilizadoras que utilizan procesos de floculación y que se generan gran cantidad de lodos alcalinos. ¿Y hacia dónde van todos esos lodos? El doctor indicó también que a falta de vigilancia y responsabilidad es que se viola la ley y se descargan los lodos de manera permanente. En el mismo tema, Arturo Cruz agregó que falta en México una normatividad en cuanto a la disposición de lodos en los campos de cultivo. Y eso provoca, dijo, enfermedades diarreicas, además de que los metales que pueden contener llegan a los alimentos y de ahí se derivan enfermedades y padecimientos en las personas. Para Capital Media reportó Marisela Bastida.